La crisis sanitaria por COVID-19 ha implicado el incremento o adaptabilidad de algunas formas de violencias y delincuencia, escenario para el cual se dio marcha al VII Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Guanajuato. Si queremos recuperar nuestra tranquilidad, tenemos que ir a la raíz de esos problemas y el primer paso es asegurarnos de erradicar el peor de los males sociales. La indiferencia. Construir la paz es un asunto de todas y de todos, no solamente de quienes tienen la responsabilidad de cuidar la seguridad pública. La crisis sanitaria del COVID-19 ha influido también en el fenómeno de la violencia y la delincuencia. Uno de nuestros grandes efectos colaterales ha sido lamentablemente un aumento en la violencia intrafamiliar que posteriormente tiene graves consecuencias en el entorno social. La edición 2020 del Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia congrega expertos en diversas áreas del conocimiento, cuya reconocida y sobresaliente trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional, proporcionan un importante factor de cambio en los ámbitos académico, social o gubernamental. Este Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, porque ante la pandemia COVID-19 tenemos que ser más creativos e innovadores para continuar con nuestros esfuerzos en las colonias y en las comunidades. Encontrar esos escenarios alternativos en este contexto globalizado que hoy estamos viviendo es importante. Y eventos como este séptimo Congreso Internacional se convierten en el espacio ideal para dialogar, aportar y aprender. En el espacio para poner en común las experiencias y opiniones de expertos en política criminal que vienen a enriquecer el trabajo que realizamos en Guanajuato para atender y prevenir las causas de la violencia y la delincuencia. La finalidad del evento consiste en establecer un marco de referencia teórico práctico sobre el tratamiento de las violencias y la delincuencia, mediante un espacio de divulgación virtual con expertos de talla nacional e internacional. El evento cuenta con la participación de personajes destacados provenientes de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Perú y, por supuesto, México. El gobernador del Estado, Diego Sinui Rodríguez Vallejo, inició las conferencias con la ponencia Cuestión Social, donde destacó la creación de un fondo estatal de 600 millones de pesos para capacitación y equipo de los cuerpos de seguridad, así como la inversión de 4.500 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de más de 1.500.000 guanajuatenses. TV4 Noticias.